Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a este momento histórico en el que estamos cerrando esta serie de cuatro webinars dentro de este proyecto FaroTik, donde hemos tenido cuatro expertos que nos han guiado a lo largo de una experiencia necesaria sustentada en el mundo tecnológico, sustentada en tecnología netamente. Hemos tenido un primer episodio donde hemos hablado de estrategia del triple impacto, de cómo podemos vincular el triple impacto con la tecnología que al final es de lo que va a este proyecto. En el segundo día hemos hecho una reflexión interna, hemos mirado hacia adentro para ver realmente dónde estamos nosotros, quiénes somos, qué hacemos, si realmente está alineado lo que nosotros queremos con lo que podemos ofrecer. En el tercer día hemos hablado de cómo divulgamos, ya hemos hecho toda la experiencia interna, ya hemos trabajado nosotros internamente, ya hemos hecho todas esas cosas que se hacen en la cocina antes de ponerte a cocinar y finalmente pasamos ya a la sala, pasamos ya a que se nos vea y ahí está Carlos Rodera explicándonos sin duda cómo se utiliza esta herramienta TikTok que ahora mismo está arrasando y que está liderando el mercado del mundo social en internet, en las redes sociales, con su enorme experiencia y con los éxitos que ha conseguido dentro de esta red social, ayer nos dio un avance importante de todo esto. Y ahora para terminar ya hemos divulgado y ahora llega el momento de cómo nosotros atendemos, cómo hacemos ese marketing. Para eso tenemos a Sergio que ahora os lo voy a presentar porque lo primero que voy a hacer es, para los que no habéis estado, es presentaros este proyecto y por qué la Cámara de Comercio de Badajoz hace este tipo de formación. Estamos en un proyecto financiado por Interrec, Interrec es un fondo europeo que lo que hace es que trata de borrar esas barreras, esas fronteras que teníamos históricamente e invierte mucho dinero en que las regiones hagan cosas juntas. Los que estaban en un lado y los que estaban en el otro pues antes estaban separados por la frontera y ahora están juntos porque no hay frontera. Entonces, para amigar, para llegar más lejos, se inventa esos fondos Interrec. ¿Qué es Farotic? Que lo estáis viendo ahí arriba, junto a la Junta de Extremadura, sabéis lo que es, es el gobierno de la región y la Cámara de Comercio de Badajoz, pues es una cámara de comercio, como hay en todas las provincias. Pero Farotic es una red de faros que tiene como objetivo fortalecer los servicios de apoyo empresarial existentes en la Euroace, recordar la Euroregión de la que hemos estado hablando y de la que está dotado de esos fondos Interrec. Mediante la creación de una serie, de una red de faros que acompaña a las empresas y emprendedores TIC en la generación de nuevos productos de alto valor añadido. Por eso todas estas personas, todos estos cuatro ponentes que hemos tenido a lo largo de estos días, incluido a Sergio Hoy, han estado en este proyecto, porque de lo que se trata es de estimular y de fortalecer las posibilidades que esto tiene. Este proyecto Farotic está basado en tecnologías fintech, ciberseguridad y big data. Todo eso tiene una parte humana, que es lo que hemos estado viendo, y tiene un montón de estrategias. No solo es netamente el espacio, sino todo lo que hay sobre esas herramientas, sobre esa tecnología. De hecho, se incluye dentro de este proyecto el proceso de captación de capital y el lanzamiento de productos al mercado internacional mediante licitaciones multilaterales, que significa que las empresas se pueden, como hemos hablado antes, para acá, para allá, fondos aquí, de allí, del otro lado. Entonces, al final, eso es lo que permite este Farotic. Farotic, ¿qué podemos hacer para tratar en este último tema? Hemos elegido a tres ponentes, en este caso hemos elegido a Sergio Carbonell. Sergio es una persona que ama lo que hace, le encanta el marketing, es una cosa que es una locura. Él tiene demasiados años de experiencia en la comunicación visual, demasiados, tiene todos los años de su vida en la comunicación visual. Trabaja con grandes compañías, trabaja con grandes firmas, multinacionales, muchas de ellas, y tiene la responsabilidad de hacer toda esa comunicación gráfica que no es nada sencilla, que es exprinta. Entonces, él tiene una rama, él hace otras cosas dentro de este mercado tecnológico que nos va a explicar. Y él tiene una enorme expertise porque esas compañías, varias de esas compañías, han elegido a su figura, a su persona, para ayudarles en realizar diferentes estrategias de marketing digital, que es su pasión. Ha conseguido conectar lo que él sabe hacer profesionalmente con lo que le apasiona. Y eso es lo que ha hecho, finalmente esa pasión es lo que le ha hecho romper y venir al mercado del marketing digital. Nosotros hemos conseguido rescatarlo ahí de su agenda trepidante y de su... Prometo, prometo que hemos hecho pruebas, prometo que su equipo técnico ha estado haciendo pruebas conmigo, que todo funcionaba bien y que estos momentos de lluvia que conocemos aquí, estos momentos, pues hacen que muchas veces esas configuraciones se vayan al arete y no sepamos por qué las cosas no van. Estoy absolutamente seguro que vamos a tener una tarde importante. Sergio, como os he dicho, tiene un montón de prismas, tiene un montón de caras, como todos los ponentes que hemos elegido para venir aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno ha tenido muchas experiencias, cuando uno ha estado en distintos espacios, tiene la capacidad de poder unirlos, como decía Steve Jobs, vamos uniendo los puntos y los puntos se unen hacia el pasado, no se unen hacia el futuro, los puntos se van uniendo hacia el pasado. Y es el momento en el que Sergio está, está en un momento de presente donde está siendo capaz de unir un montón de puntos y por eso tiene esa expertise que sus clientes le están comprando y que ha sido invitado por el equipo que organiza este proyecto. Y os puedo decir que no ha dudado ni un minuto en decir, me apunto a compartir las cosas que sé, porque es una de las cosas que más le gusta, ¿no? Solo tienes que preguntarle y Sergio inmediatamente acude al rescate. Sergio Carbonell, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? Pues mira, aquí deseando escucharte y dejándote en manos de esta audiencia fiel, fiel que están aquí esperando a escucharte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Faro Tic por la oportunidad que me dais de dar esta charla y por otro lado disculpad por los inconvenientes técnicos, porque la verdad es que si veis aquí toda la parafermalia que tenemos parece que es un estudio de grabación profesional, pero precisamente por la complejidad, o sea, algo debe de haber por aquí. Mi equipo ya se ha marchado por la oficina y ya es complicado que yo hubiera podido hablar. De hecho, os estoy escuchando por el móvil y el audio y vosotros me estáis escuchando por el micro. Bueno, pues... ¿Compartes pantalla para que me pueda ir al backstage con Carlos? Mira, empezaremos con una pequeña presentación mía y luego la idea es que de una forma muy práctica veáis qué tipo de situaciones puede tener una empresa para aprovechar el marketing online. Hablando siempre de pymes, ¿vale? La tecnología a nivel elevado la vamos a aterrizar un poco para poder aplicarla al mundo de la pequeña y media empresa. Sí, porque además es su pasión. O sea, él está ahí metido en las pymes. A él le gusta mucho ayudar a los pequeños. Bueno, Sergio, ya estás con tu pantalla compartida. Te dejo con todo el mundo. Adelante y comenzamos con la formación. Bueno, pues muchas gracias. Soy Sergio Carbonell. Bueno, yo lo primero que podría deciros de mí para presentarme es que estoy en Internet desde que la gente no sabía lo que era un arroba. De hecho, te pedían el número de fax del correo electrónico cuando veían una tarjeta con un arroba. Recuerdo que en mis inicios prácticamente... Estamos hablando del año 93 o 94. En España no existía ni Internet como tal. Había un subconjunto de Internet que se llama CompuServe. Y bueno, desde entonces, pues he hecho crecer varias empresas y todas, todas han tenido denominador común que han utilizado el marketing online para desarrollarse por encima de su competencia en diferentes sectores, tanto en el online como en el offline. Bueno, mientras tanto, el entorno digital me ha hecho hacer conexiones, me ha hecho crecer como persona, me ha permitido vivir de un trabajo que me encantó y que me encanta y que me ha hecho conocer personas como Alejandro, como Carlos, como John y como Álvaro que me han acompañado en esta jornada. Aquí me veis también dando charlas a las que han tenido a invitarme en sectores de mi profesión. Mi profesión se desarrolla en dos ámbitos. En el marketing visual, en el marketing que se dedica a implantar imágenes para punto de venta. En grandes empresas normalmente nosotros nos enfocamos a empresas que tengan puntos de venta en toda España. Y con la empresa Xprinda. Y con la empresa Distópica nos enfocamos al desarrollo de proyectos del marketing online. Posicionamiento online de mercado de, básicamente, empresas. Nosotros siempre trabajamos para empresas y preferimos trabajar en proyectos B2B. En proyectos que sean de negocio a negocio, que es donde nosotros nos encontramos más a gusto. Bueno, hoy os quiero hablar del e-marketing. El e-marketing, ahora os explicaré un poco de qué se trata, pero básicamente se trata de que las empresas, las pequeñas empresas, pueden establecer una estrategia digital de alto impacto, pero de baja inversión. Y que ese alto impacto y baja inversión se puede realizar de una manera muy rápida y muy directa. Y eso es el e-marketing. El e-marketing es optimizar los resultados, optimizar los recursos para conseguir maximizar los resultados, hablando del marketing. Todo el mundo ha escuchado hablar de las e-startups, del método e-startup de Eric Rice, que se trata de establecer un producto mínimo viable para poder conseguir un impacto en el mercado muy rápido y saber si esa startup se puede desarrollar en un sentido o en otro. En este caso, hablar del e-marketing es hablar de un tipo de marketing que está enfocado a conseguir resultados muy rápidos a base de testeo, de iteraciones, de probar y luego volver a medir los resultados y volver a probar en otro sentido, iterar, y con muy baja inversión. Bueno, yo os quería dar una pequeña introducción antes de empezar a enseñaros herramientas y de empezar a enseñaros páginas web, que lo que quiero es que esto sea básicamente algo práctico. Lo que os quiero decir es que hay una trayectoria que está clara durante los últimos 25 o 30 años desde que entró al mundo online, que es que el mundo digital le ha dado una serie de ventajas competitivas a la PyME que hay que aprovecharlas porque nos ponen al nivel de las grandes empresas. Con un desarrollo de producto y con una inversión muy pequeña, nosotros podemos conseguir grandes resultados en poco tiempo. He dividido el desarrollo de los últimos años en el online de una forma muy básica en qué era, qué significaba tener una ventaja competitiva para una PyME según la época de la historia en la que estuviéramos desde el inicio del mundo de Internet. Bueno, aquí yo estaba, yo entré en 1994, como os dije, había conexiones muy puntuales de que... No existía la ESL, no existía la fibra. Los teléfonos comunicaban cuando los locos, entonces que teníamos conexión a Internet, nos conectábamos a la red y empezábamos a trabajar con la pobre información que había. Era tan poco la información que existía una, que fue lo primero que entró en España. Se puede decir que el desarrollo de Internet en España real fue a partir de 1998 a 2005, más o menos. En aquel entonces a todos nos sonará Infovía, que fue el producto con el que Telefónica empezó a comercializar los accesos a Internet y desaparecieron todos los ISP, los Internet Service Providers que había entonces y se unificaron todos bajo una sola marca, bajo una sola vía, que era la que podíamos hacer. Y bueno, entonces, del 98 a 2005, prácticamente tener una ventaja competitiva con una pyme era tener una página web antes que otros. Ya está, significaba que tú estuvieras en el mercado de manera que alguien que buscara en Internet, que ni siquiera en el 98 o justo antes del 98 no existía Google, o te buscaban los primeros buscadores, Altavista, Yahoo, Lycos, que tuvieras una web. Esa era la única ventaja competitiva que tenías que tener, que ya era bastante, porque mucha gente o no veía la oportunidad o no tenía el nivel tecnológico o no tenía la capacidad de presupuesto para poder tener una página web de su empresa. La cuestión es que eso te posicionaba en el mercado como alguien tecnológicamente muy avanzado, había muy pocas páginas web y tú te convertías en alguien que para cualquier persona que entra a Internet y te encontrara, estabas en un top of mind del sector en el que estuvieras desarrollando tu actividad. Desde 2006 a 2016, más o menos, aquí en España estoy hablando, en Google es anterior, o sea, la creación de Google es anterior, una ventaja competitiva para una PIM era hacer un buen posicionamiento, un buen posicionamiento en buscadores. Bueno, enseguida cuando Google se lanzó al mercado se convirtió en el buscador dominante y se trató de aparecer en las primeras páginas de Google. Al principio, el SEO, el Search Engine Optimization, era muy básico, pero muy poca gente sabía hacerlo bien, con lo cual cualquier persona que tuviera unos mínimos conocimientos para esa página que había tenido en los años anteriores, poderla colocar en los primeros puestos de Google, tenía una ventaja competitiva tremenda. Eso sigue existiendo hoy. El SEO, ya no a nivel general, sino a nivel de nicho, quiere decir que ya no es tan sencillo posicionar por términos de cola larga, que se llama el long tail, por términos muy generalistas. Sin embargo, tiene muchísimas oportunidades para posicionar por términos de short tail, o sea, por términos de cola larga, perdón, al revés del long tail, de cola larga, de manera que tú puedes conseguir que una búsqueda muy focalizada se convierta en visitas y esas visitas convertirlas en ventas, convertirlas en leads y luego en ventas. Bueno, del 2008 al 2018, vender en un comercio electrónico era otra ventaja competitiva. El cambio de paradigma posiblemente vino cuando Amazon pasó de vender únicamente libros a vender otro tipo de productos que se convirtieron en marketplace global. Eso llevó a, posiblemente, a modificar el comportamiento del consumidor. Hay empresas que actúan como rompehielos en un determinado mercado y modifican las conductas de manera que la gente, cuando empieza a acostumbrarse a comprar, ya no compra únicamente, evidentemente, en una empresa, sino que se trata de modelar un comportamiento de consumo y al final el comercio electrónico se convirtió en algo que estaba prácticamente en nuestra vida diaria. Si a ellos le damos el impulso que ocurrió durante la pandemia, pues, evidentemente, eso ahora se ha elevado a unas cotas que prácticamente el día a día nuestro es 50-50 entre comercio electrónico y comercio y visita al comercio físico. Bueno, del 2004 al 2020 una ventaja competitiva era comprar tráfico de pago, ¿de acuerdo? Pasábamos de conseguir tráfico vía optimización de los buscadores y vía de aparecer por la búsqueda que se hacía en Google a una búsqueda ya una aparición en el navegador del usuario vía pago. Esa vía pago se podía hacer bien mediante Google AdWords que al final aparecía la parte de arriba del buscador como todos sabemos, pero Facebook irrumpió con un tipo de tráfico de pago distinto, un tráfico de pago en el que no se estaba dando respuesta a una intención de búsqueda de un usuario sino que se modelaba los anuncios que se presentaban al público a través de saber exactamente cuáles eran los comportamientos de las personas que estaban en la red de Facebook posteriormente Instagram y WhatsApp también y segmentaba al público para enseñarle publicidad según sus gustos. A partir de ahí ya entramos en el tema de retargeting, de poder volver a mostrar publicidad a personas que, por ejemplo, han entrado en tu web a poder hacer públicos similares que se llaman Mac, es decir, si yo he conseguido una cantidad de personas en mi web que tienen un determinado tipo de características que Facebook las conoce perfectamente, voy a hacer un retrato robot de ese tipo de consumidor, de ese tipo de usuario y le voy a mostrar publicidad a un público similar a ese retrato robot que me va a confeccionar Facebook. Esto era una ventaja competitiva de 2004 a 2000. Ahora veremos ejemplos de qué empresas lo hicieron muy bien en cada una de las etapas. Y en 2022 las ventajas competitivas para la PyME la verdad es que son múltiples. Hoy en día no se trata de hablar de una única ventaja competitiva sino que tienes que estar seguramente presente en todos los ámbitos anteriores. Hay que tener una página web, hay que saber la posición de los deseos, seguramente habrá que hacer publicidad parada para poder llevar trafico a tu web en un nivel lo suficientemente grande para poder conseguir una masa crítica de compradores en un comercio electrónico porque el índice de compra en un comercio electrónico ronda el 1,3% más o menos y imaginaos la cantidad de visitas que tienes que generar para eso. Pero lo que está claro es que hay una tendencia que ha venido y para quedarse que es humanizar la marca, humanizar la marca de las empresas y esta humanización de la marca viene a través de las redes sociales y a través de la exposición de alguien que puede ser influencer, puede ser alguien de la misma empresa que se expongan las redes sociales a presentar los productos, presentar los servicios, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? Se trata de traspasar la pantalla y de mostrarte al público como alguien cercano, como alguien que entiende sus necesidades y que se puede comunicar de tú a tú. Se ha traspasado el mundo del logotipo, el mundo de la marca y estamos hablando de la comunicación interpersonal a través de la marca en las redes sociales. Yo creo que ahora mismo el epítome lo que puede ser el ejemplo más claro de este tipo de estrategia o de este tipo de tendencia es TikTok. Ayer precisamente tuvimos una charla fantástica con Carlos Rodera que desde mayo aquí ha conseguido 200.000 seguidores en TikTok y eso habla por un lado de la capacidad de propagación que puede llegar a tener una pyme de su producto en un corto espacio de tiempo y por otro lado de la potencia que tiene la marca personal que tienen las personas si están haciendo una estrategia correcta para llegar a un público enorme y poder convertir esos seguidores en visitas. Bueno, pues como os dije ahora lo que me gustaría saltar un poco a cómo podemos llevar a cabo todo este tipo de ventajas competitivas cómo las han utilizado otras empresas durante toda la historia y qué podemos hacer nosotros ahora para convertirnos en empresas que le saquen partido a su marketing online de verdad empresas que le saquen un euro lo puedan multiplicar por 10x por 20x como dicen todos estos estrategas en marketing en Estados Unidos y verdaderamente se puede hacer Alex no sé si puedo compartir pantalla ahora en otra pestaña disculpame para compartir el navegador no sé si lo único que tienes que hacer es dejar de compartir esto lo dejamos de compartir y ahora buscas lo que quieras compartir es que no sabía si me lo tenías que ya estás en Google vale perfecto gracias miras un claro ejemplo de de aprovechar una ventaja competitiva en en el tema de la publicidad un segundo no sé no sé si todo el mundo conoce la marca de faz de sol Hawkers Hawkers es un es un es una marca que ahora mismo está muy implantada en la mente del consumidor pero que se desarrolló durante los años 2012 a 2015 basada prácticamente de forma exclusiva en la publicidad en Facebook en el momento en el que Hawkers se lanzó al mercado estaba compitiendo con otra serie de marcas ya muy conocidas y normalmente de características premium ellos apostaron por un modelo de negocio de precios bajos con un margen bastante más pequeño comparando normalmente a los proveedores que le compraban las las marcas de prestigio pero a un precio mucho más competitivo claro eso a lo que les llevaba era que necesitaban elevar las ventas y tener un margen de beneficio adecuado para esa salida al mercado con un precio menor y de donde encontraron el hueco perfecto fue en Facebook hay que entender que todas las redes sociales tanto en la parte orgánica la parte de posicionamiento sin pagar de acuerdo de exposición por publicar contenido como la parte de publicidad de pago tienen un momento en el que necesitan captar masa crítica de usuarios masa crítica de seguidores en este caso lo que hizo Facebook pues salía al mercado con una publicidad muy baja ellos encontraron la manera de hacer una segmentación muy buena del público de manera que su público que era gente joven con una propuesta muy fresca con una diferenciación por precio pues supieron aprovecharla muy bien y cogieron la ola de lo que era la publicidad barata de Facebook Ads básicamente eso se produjo desde el año 2015 a 2018 más o menos claro lo que ocurre es que como os digo todo todo vuelve a su ser y ya no estamos hablando de una publicidad barata sino que en el año 2017 2018 los costes de publicidad de Facebook Ads se disparan básicamente porque como gran parte de la publicidad online es una publicidad que está sometida al sistema de pujas ¿qué ocurre? se disparan los costes y los márgenes se reducen eso hizo que Hawkers bueno pues los planes de crecimiento que tuvieran ya se diversificaran hacia otro tipo de grupos que eran exactamente las capas y además está participada por otro por inversores externos que le han ayudado a seguir creciendo pero ya dejaron el modelo de crecer exclusivamente por el modelo de publicidad barata pero esto es un caso claro de aprovechamiento de un momento en el que era muy barato por hacer publicidad en Facebook Ads muy barato y consiguieron solamente en 3 o 4 años incrementar la facturación de una manera impresionante bueno y ahora después de un ejemplo seguir viendo el navegador ¿vale? sí, sí, sí sí, se está viendo el navegador tú tranquilo después de un ejemplo después de un ejemplo externo a nosotros pues os voy a contar ejemplos prácticos de aprovechamiento del mercado en cada uno de los aspectos que he comentado antes pero aplicado a nuestra empresa disculpadme porque es que algo tengo en el ordenador que hace que se ralentice miras en la primera parte de aquello que os conté del tema de el tener la web antes que nadie pues nosotros lanzamos una página web que todavía tenemos el dominio guionrotube.com esta página está realizada la primera versión de FrontPage se realizó con un diseñador básico de Microsoft que se llama FrontPage de aquella época este dominio está registrado en el año creo que 2001 me parece o sea Sergio estamos perdiendo tu audio 1 o 2000 y luego la web se publicó en el año 2001 hay un internet que se llama Web Machine y ahí podéis ver la fecha de la versión que se lanzaron en toda la historia y esta en 2000 la web tuvo un éxito impresionante porque de lo que estábamos hablando era de que básicamente nuestro sector en el sector de la rotulación entonces esta es una web básica en el sector de la rotulación podría haber unos 10 o 12 webs con lo cual nosotros pasamos de trabajar a empresas muy pequeñas a empresas muy muy grandes porque el estar posicionado solamente por tener una página web ya le estaba diciendo al cliente de poder adquisitivo grande que había cierto nivel con lo cual eso nos convirtió en ese momento que es lo más básico de tener la página web en una empresa en una empresa destacable para ellos y crecimos en portfolio de clientes en el año 2013 la empresa evoluciona y nos convertimos en un grupo de acuerdo ahora ya no se trata de trabajar para empresas para tiendas pequeñas hacer rotulación imagen en punto de venta para tiendas pequeñas sino se trata de unificarnos en una red para dar el marketing visual imagen en punto de venta empresas en España ¿qué había que hacer? pues en este caso ya no se estaba hablando de que sirviera solamente con tener una página web aquí había que tener una serie de ventajas sobre los demás porque existían muchas páginas web y la ventaja principal era que nosotros sabíamos hacer posicionamiento web sabíamos hacer SEO ¿qué ocurrió? pues que diseñamos específicamente este tipo de web y este tipo de web está diseñada para posicionar en cada uno de los términos que a nosotros nos interesa que posicione ¿de acuerdo? si vosotros veis esta estructura esta estructura está pensada para posicionamiento SEO por eso hay una página de sectores de manera que cuando una empresa busca rótulos para peluquerías una podemos decir que una búsqueda de cola larga long tail es una búsqueda enfocada si alguien está buscando rótulos para peluquerías se entiende que acaba de abrir un negocio lo que va a querer es ver rótulos que se estás generando menos visitas pero esas visitas estás apareciendo en los primeros y estás consiguiendo que esas visitas sean visitas enfocadas visitas cualificadas visitas de personas que sí que están interesadas en lo que estás vendiendo esta ventaja competitiva sigue existiendo o sea nosotros lanzamos esta web en el año 2015 en el año 2014 fue la primera versión en el año 2015 la empezamos a trabajar para SEO y os puedo contar que nosotros de aquí aparte del trabajo habitual de clientes de cartera hemos conseguido clientes de multinacionales estamos hablando de no sé de Dell de Illunion de Petronas muchos de estos clientes han entrado por posicionamiento web entonces el SEO sigue funcionando sigue funcionando y sigue siendo una ventaja competitiva a la hora de trabajarlo para cualquier empresa queréis de tener una combinación pero buscar un diseño en la página web pensando ya en el posicionamiento SEO y segundo pensar que tenéis que tener un staff alguien dentro de la empresa que sepa redactar para que no solamente le guste el contenido a las personas que entren sino que además sea localizable por Google y os posiciona en los primeros lugares eso es importantísimo y os va a dar una ventaja competitiva impresionante y no es caro simplemente se trata de buscar a la empresa adecuada para que os diseñe la estructura de la página web de una manera que favorezca el posicionamiento en Google y segundo que esa persona si puede ser esa misma empresa que os está haciendo la estrategia de marketing forme a alguien de vuestra empresa para eso ¿por qué? porque vosotros vais a tener que mostrar vuestros trabajos vais a tener que mostrar vuestros proyectos dentro de la página web y esos proyectos lo mejor es que estén redactados por un profesional por alguien que sepa por alguien que trabaje dentro de vuestras empresas mostréis productos mostréis servicios o mostréis proyectos pero todo tiene que respirar un sentido profesional para el cliente que lo vaya a ver pero también tiene que estar redactado para que Google os encuentre ¿de acuerdo? es mucho más fácil que vosotros adquiráis dentro de vuestra empresa con alguien de vuestro propio equipo esos conocimientos para posicionar en SEO a que vosotros a una agencia de marketing externa le deis todo el conocimiento profesional que habéis desarrollado durante muchos años en vuestra empresa entonces una estrategia de bajo coste de verdad formaros en SEO desarrollar una web pensada ya desde el inicio para posicionar pero sobre todo pensar que el posicionamiento SEO vende y es una manera que sustituye la venta tradicional de toda la vida y es muy económico creedme aparte de que cuando vosotros estáis manteniendo la web viva estáis metiendo contenido en la web día a día solamente con eso a Google ya le estáis dando una señal importantísima para posicionarnos en la primera página imaginaros si además estáis formados como para poder redactar esos contenidos para que posicionen bueno otro ejemplo de aprovechamiento de la oportunidad que nos sirvió a nosotros como veis todo es en el mundo online hasta ahora todo nuestro crecimiento como os he dicho al principio de la presentación se ha producido dentro del mundo online y todo el crecimiento de la facturación nos ha venido de ahí luego habremos podido hacer muy buen servicio habremos podido dar herramientas añadidas por ejemplo nuestros clientes siempre tienen extra nets siempre tienen un sistema nosotros trabajamos con sistemas de apps para poder desarrollar los proyectos de implantación de imagen corporativa y que el cliente esté enterado en ese momento pero la captación casi siempre ha sido ¿de acuerdo? Mira esto es otro caso muy curioso nuestro también de tema de aprovechamiento ¿de acuerdo? como todo el mundo nosotros nos mandaron a la casa cuando cuando estalló la desgraciada pandemia en el año 2020 en marzo evidentemente una gran parte de nuestro trabajo el que no era online el que no era para clientes online era trabajo físico que conllevaba fabricación e instalación de elementos que ya no se podían realizar durante por lo menos pensábamos que dos o tres meses que efectivamente prácticamente se cumplió todos los proyectos estaban parados todos los los trabajos de implantación de imagen se dejaron de realizar tanto la fabricación que era imposible como la instalación que todavía era más más difícil y la cuestión es que de repente un cliente nos pidió una lámpara una lámpara esto fue el día dos de estar encerrados y de empezar a trabajar en remoto todo el equipo toda la plantilla de experiencia empezó a trabajar en remoto y el segundo día un cliente nos pidió una lámpara evidentemente lo primero que hicimos fue ver la oportunidad nosotros trabajamos con plástico porque llevamos toda la vida manejando este tipo de productos y de lo que se trataba era de hacer ese gap que íbamos a tener de no trabajar en físico por lo solucionar a través de lo online y a que se recurrió al comercio electrónico otras empresas también vieron la oportunidad de las mamparas pero evidentemente aprovecharon mucho menos el impulso de la compra de mamparas de protección para coronavirus porque porque esto lo que nos hizo fue establecer una serie de productos ya estandarizados que el cliente podía navegar por ellos y podía elegir el modelo que quería sabía si había o no había stock que en aquel momento era crítico podía apagarlo online y prácticamente era cero interacción telefónica así que se puso un chat de acuerdo para poder resolver dudas y también existía la posibilidad de que nos llamaran en 30 segundos esto es un sistema click to call por si había una ausencia entonces esto el sistema se ponía en contacto con ellos y ya está todo este tipo de herramientas que os estoy enseñando son mucho más baratas de lo que pensáis para pymes y parece que solamente están a disposición de multinacionales por tema presupuestario pero que va ni mucho menos son herramientas que son muy asequibles y que te pueden dar una experiencia y una capacidad de conversión del visitante en ventas tremenda ¿de qué se trata? pues de lo que se trata es de darse cuenta dónde está el hueco y decir ¿qué es lo que está pidiendo el mercado? un determinado producto he encontrado este producto y desde luego va a haber una demanda muy fuerte pues ahora tengo que instrumentalizar los canales de venta necesarios para poder dar salida a esa demanda lo antes posible y tener un comercio electrónico para nosotros en este momento fue fundamental el resultado fue que bueno la facturación fue bastante notable nosotros además tuvimos una combinación con el asunto de SEO ¿por qué? porque si os fijáis en este desplegable no sé si os acordáis de los momentos de la pandemia que fueron un poco bastante dramáticos para todo pero el gobierno iba abriendo sectores productivos ¿de acuerdo? al principio abrieron las farmacias que quedaron abiertas después abrieron los estancos abrieron los centros de estética y nosotros a medida que el gobierno iba abriendo íbamos añadiendo una página ¿de acuerdo? por ejemplo mamparas para farmacias y era un tipo de página que posicionaba para el término de long tail mamparas para farmacias con lo cual cada vez que se abría un sector y ese sector coincidía con la página que nosotros habíamos realizado en Google Analytics teníamos un disparo tremendo de visitas y se disparaban las ventas al final el resultado fue que cuando tuvimos que volver todos a trabajar en fábrica porque no dábamos no se podía trabajar desde cada uno desde nuestra casa todo el equipo se turnó yo venía todos los días a fábrica y el resto del equipo de Sprint pues nos turnábamos estábamos para que no hubiera mucha gente aquí pues la mitad se quedaron en casa y la mitad trabajábamos día a día esto es otro ejemplo fijaros que el tiempo empleado por nosotros en crear un e-commerce fue de tres días tres días desde la sistematización del producto el establecimiento de precios en paralelo hacíamos la página web que no es nada más que un WordPress con un WooCommerce por favor hacedme caso si alguien nos dice voy a hacer una página web en cualquier otro sistema no le dais caso utilizad vos pues de verdad es uno de los mejores consejos que yo creo que podéis escuchar podéis hacer cosas impresionantes en un tiempo récord a un precio muy muy ajustado y si queréis evolucionar el proyecto hacia un sitio u otro tenéis una cantidad de plugins y una cantidad de funcionalidades que podéis poner a una fracción de coste a un coste muy muy pequeño impresionantes con lo cual yo os iba de ejemplo que a pesar de que WordPress hay veces que está desnustado esta web con un WordPress facturó muchísimo dinero se hizo en tiempo récord posicionado en Google funcionó perfectamente con la conexión de todas las pasarelas de pago etcétera etcétera y bueno pues ya como creo que nos vamos a que nos vamos a ir un poco de tiempo por el inconveniente técnico que hemos tenido y básicamente de lo que se trataba de que veréis tres ejemplos prácticos a nosotros nos gusta predicar con el ejemplo nos gusta ver que son casos que hemos hecho para nosotros luego os podría hablar de decenas de casos que hemos hecho para clientes pero estos son evidentemente los que conozco mejor y los que a los que les tengo más cariños pues os voy a explicar este último caso para que veáis que también existe la posibilidad de trasladar al online algo que es un mercado muy tradicional y que la gente no pensaba que se pudiera comercializar esto es una web de toldos los toldos es un tipo de producto también es una web nuestra es un e-commerce y es un tipo de producto que toda la vida ha tenido la como deciros la sensación o sea todo el mundo creía que tenía que montarse un toldo que debería de de los toldos ser instalados por un profesional y bueno empezaron a aparecer unos intentos por parte de las grandes superficies de Green Merlin etcétera de importar toldos de fuera venderlos y que ya se los pudiera instalar la gente pero nosotros queríamos ir un poco más allá y queríamos demostrar que se podían vender online y que el cliente los podría los podría instalar solo al final uno de los de los condicionantes era que nosotros no queríamos hacer los toldos como todo el mundo o sea no queríamos que se tuvieran que comprar en módulos de 50 en 50 centímetros y solamente con tres modelos sino que lo que necesitamos era o lo que nuestra intención era dar al mercado la respuesta de poder comprar y poder tener un producto como el que le pudieran comprar una empresa de toldos solo que sin instalación al final este este commerce también está desarrollado en WooCommerce como os decía de verdad hacedme caso Wordpress que es Wordpress más el módulo de commerce de Wordpress que es WooCommerce tiene unas funcionalidades tremendas y en este caso una persona puede llegar a configurar completamente un toldo al centímetro con todas las opciones con todos los colores de lona con todos los accionamientos etcétera estoy hablando de lo mismo es una web que lleva facturados un dinero interesante tiene un asistente virtual también para poder ayudar al comprador a configurar su toldo si tiene algún tipo de duda tenemos también un sistema de chat y un sistema de click to call para resolver dudas en 30 segundos pero el índice que hemos encontrado nosotros de éxito en la compra es muy elevado tenemos también otra de las cosas que tiene el comercio electrónico hoy en día es la evolución tan grande que ha habido a nivel de todo entre otro a nivel de formas de pago una persona aquí en la web de Bricotoldo puede comprar vía Paypal puede comprar vía transferencia pago con tarjeta y también puede financiar sus compras nosotros en concreto trabajamos con aplazame pero hay otras como paga más tarde por ejemplo etcétera y la experiencia de compra del usuario es muy muy suave muy fácil y por ejemplo el poder pagar los toldos si ya es un importe elevador porque hay veces que hay tickets que se van de los 1500 2000 euros si son un par de toldos o tres toldos para un sale todos los grandes o ya motorizaciones pues el tener claro la cuestión es que todo esto se está haciendo del mundo offline y de todas las llamadas por teléfono los envíos de correo la necesidad de explicar al cliente la cantidad de modelos de que hay el incluso ir a medir etcétera etcétera cuando se hacía se ha sustituido por una experiencia 100% e-commerce y por una experiencia en la que nosotros a cada producto le añadimos un manual de instrucciones de instalación y unos vídeos de instalación también ¿de acuerdo? y con eso ha sido suficiente para que para que el e-commerce tenga éxito que esté funcionando durante años ya lleva como cuatro años y medio cinco años me parece y bueno otra de las cosas que tiene buena evidentemente es que nosotros aparecemos los primeros por comprar toldos online venta toldos online compra toldos para chalets etcétera porque también esta web está muy cuidada y muy bien desarrollada para el posicionamiento SEO en Google os digo lo mismo os puede parecer ciencia ficción os puede parecer algunos entiendo que muchos de vosotros ya estaréis más que más que os manejaréis muchísimo con esto pero me dirico sobre todo a dueños de empresas que crean que es complicado llevar al online su producto porque no sé porque sea complejo a la hora de vender online o porque crea que haya mucha competencia o porque ve no vea futuro en un e-commerce etcétera etcétera de verdad hoy en día con las herramientas que hay sobre todo con esta tendencia que hay ahora con el no code con el no programación con el que haya herramientas que son de bajo nivel y que muchas personas dentro de vuestro equipo las pueden manejar lo único que tenéis que estar es dirigidos por unos profesionales que os orienten bien en el inicio a partir de ahí creedme incorporad dentro de vuestra empresa la tecnología incorporad dentro de vuestra empresa el conocimiento del online formad a vuestro equipo comercial sobre todo para aprovechar todas estas oportunidades y crecer simplemente esto es lo que os diría si lo hacéis si apostáis por las nuevas tecnologías si apostáis ahora por esa tendencia que hay de personalización de marca de humanización de marca que nos enseñó Carlos ayer y que nosotros todavía no hemos empezado a desarrollar pero que estamos deseando empezar a hacerlo de verdad creedme que los resultados van a ser muy muy satisfactorios y la compensación el tema coste inversión y beneficio la relación nos va a dejar asombrados y no me quiero extender más porque tenía os quería explicar automatizaciones y todo esto pero me parece que con el tema del problema técnico que existen Sergio puedes seguir tranquilamente sigue a las automatizaciones sin problema ¿vale? no no de verdad si es que yo creo que ya va a ser esto un poco de eso bueno pues entonces si te parece yo te abro el turno de preguntas si queréis y ya está porque me gustó mucho estos tres días anteriores lo que hicieron con Carlos y con John y Álvaro y yo estoy encantado si tenéis alguna pregunta perfecto bueno pues entonces mira tenemos una pregunta ya preparada dice Bar ¿en qué parte queda el email marketing? mira el email marketing funciona de dos maneras ¿de acuerdo? lo normal es que lo que la gente entiende por email marketing no sea email lo que sea es un compendio de emails disparados sin ningún sentido que normalmente se le miran a la bandeja de spam ¿vale? mira yo en primer lugar lo que os lo que os sugeriría es que cuando montéis una web de alguna manera montéis la posibilidad de que la gente se suscriba una newsletter ojo esto no va a funcionar siempre ¿de acuerdo? cuando tú tienes un proyecto un proyecto online yo creo que primero hay que hacerse dos preguntas si tu público es un cliente final un consumidor final o una empresa o sea mi to see mi to be que eso ya te va a dirigir por un lado o por el otro y segundo si tu proyecto si el producto que tú comercializas es capaz de generar comunidad o no me explico si tú eres una persona que te dedicas imaginaros ¿vale? vamos a ir a un ejemplo nuestro de la empresa de rótulos de Sprint ¿vale? si yo me dirijo a un sector de empresas que en este caso son dos tipos imagínate que nosotros vendemos rótulos para empresas que necesitan cubrir sus necesidades de implantación en toda España B2B ¿de acuerdo? ¿vale? ya tenemos un punto pero segundo resulta que esa empresa a nosotros nos compra rótulos y esos rótulos los va a comprar una vez se va a informar una vez sobre cómo se hace un rótulo lo va a comprar y se va a olvidar esa empresa no está interesada en cómo están fabricados los rótulos ni en el proceso ni en los materiales solamente está interesada durante el momento de compra pero no vas a poder generar comunidad con eso ¿de acuerdo? entonces es muy difícil que una persona que va a comprar rótulos una única vez y que no se convierte en algo que se incluya dentro de su desarrollo profesional que es una compra esporádica se vaya a suscribir una newsletter tampoco seguramente te va a seguir en redes sociales a eso me refiero con lo de generar comunidad ahora vamos a ponernos en otro lado ¿de acuerdo? imaginaros que nuestro público que también es el nuestro porque Sprint es una empresa que funciona en formato franquicia y nos interesa captar puntos Sprint a empresas de rotulación que trabajan como franquicias nuestras en toda España imaginaros que estamos dirigiéndonos a colegas de nuestra profesión ¿de acuerdo? a empresas de rotulación esa persona si puede estar interesada en recibir una newsletter sobre procesos de fabricación o sobre cómo nosotros enfocamos un proyecto de implantación de imagen corporativa en toda España con lo cual si va a estar dispuesta a recibir noticias bien sea por email marketing bien sea por redes sociales ahí si puedes establecer una estrategia muy buena de email marketing para eso yo sugeriría que de alguna manera consiguierais los correos electrónicos de esas personas que quieren formar parte de una comunidad porque están interesados en recibir información vuestra si podéis poner un lead magnet que se llama que puede ser un pequeño PDF descargable para que la gente te deje su correo a cambio de descargárselo después alimentáis esa lista de correo y eso sí es ese email marketing podríamos hablar luego de conseguir listas de un determinado sector y hacer email masivo pero eso es distinto eso no es email ¿de acuerdo? no sé si con esto se queda bueno Sergio tenemos otra pregunta más profundiza más Bar dice me dedico a hacer academias digitales para personas puedan monetizar su hobby en cursos de grabación pero quiero saber si el email marketing me serviría ya tengo SEO y redes sociales pues mira si te está funcionando el SEO si te está funcionando el SEO ya estás consiguiendo mucho porque las visitas que te vienen se supone que van a ser si está bien van a ser visitas cualificadas y que están interesadas en lo que tú estás vendiendo en Bordadena si además yo te sugeriría una cosa mira a ver qué nivel de interacción tienes en las redes sociales ¿de acuerdo? si en las redes sociales tienes un nivel de interacción alto si tienes muchos seguidores si esos seguidores tienen mucho engagement contigo comentan intercambian contribuyen etcétera etcétera pues yo te diría que sí el email marketing te puede funcionar muy bien lo que ocurre es que no desperdicies la oportunidad de generar el email marketing desde dentro desde dentro de tu propia web al final de lo que se trata es de que la gente que entre en tu web consigas dos cosas uno instales todos los píxeles de Facebook de Google etcétera etcétera me refiero a los píxeles a las cookies de trackeo para luego poderles mostrar publicidad eso lo tienes que hacer desde el minuto uno que tú tengas una web ¿vale? porque eso es información que tú vas recopilando de tu audiencia y al final vas a poder hacer una campaña de publicidad basada en toda esa segmentación que han hecho las redes sociales por ti en tu web y dos si tú pones un lead magnet dentro de tu web al final lo que estás haciendo es calentar el lead bueno ya sabéis que se puede ver si un lead es caliente templado frío dependiendo una persona que se ha descargado un lead magnet y que se ha sumado a tu newsletter se puede decir que es un lead templado a partir de ahí desencadena una secuencia de emails para llevarle hacia mira te voy a enviar por ejemplo si te has descargado mi lead magnet te voy a enviar este curso de tres días gratuito de tres clases gratuito que es que lo he pensado específicamente para ti y haz de consumir por ejemplo después en otro correo algún tipo de pequeño producto que signifique romper esa costumbre de comprar para que te compre algo eso se suele llamar tree wire lo llaman tree wire que es una especie de me compras algo ya estás dispuesto a comprarle más y a partir de ahí pues ya lánzale en la misma secuencia de email marketing evidentemente no spamees durante un tiempo largo pero lánzale una propuesta ya para unirte a tu plataforma de cursos etc si lo haces bien funciona un indicador muy bueno ya te digo que puede ser leen que es en las redes sociales tenemos una pregunta más dice el email marketing no está un poco saturado su eficiencia no es demasiado baja y con poco retorno por una mera cuestión de saturación mira es que es lo que hablamos es que se se confunde email marketing con enviar mail así de acuerdo tú ponte en el comportamiento de un usuario que haya entrado a tu web de acuerdo que ya ha llegado porque de alguna manera le ha interesado algo ha hecho una búsqueda online te ha encontrado en redes sociales ha clic en el enlace y ha acabado tu web si tú lo que has hecho es que la lista de correos que tienes está alimentada por personas que se han dado voluntariamente su correo lo que tienes que hacer es seguir con esa línea y seguir mandándoles cosas que de verdad sean interesantes mira hay hay unas cuantas newsletters en este momento que yo no me pierdo durante durante todos los días me llega una newsletter de multiversal una una newsletter de emprende aprendiendo y una newsletter de una empresa americana que ahora mismo no recuerdo todo son noticias de tecnología esos mails los abro todos los días por la mañana además muy inteligentemente es curioso que los tres utilizan la misma técnica los envían a primera hora de acuerdo y prácticamente te los puedes leer mientras te tomas un café si quieres que es lo que te quiero decir con esto no se trata de que la de que el mail de que la bandeja de mail de la gente esté saturada se trata de que la bandeja de mail de la gente está saturada de cosas que no le interesan sabes si tú consigues que tu contenido sea lo suficientemente interesante el segundo el tercer te garantizo que si el tercero sigue siendo interesante para ellos al final lo vas a utilizar y en algún momento esa persona que te da el correo te va a cumplir bueno pues parece que no tenemos más preguntas Sergio la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en este en este proyecto FaroTIC formativo de cuatro conferencias me parece que has compartido mucho más de lo que imparten mucha gente que es su propia experiencia con ejemplos claros y concretos como puedo hacer ayer Carlos contando estrategias y cosas que a él le habían funcionado bien gracias por gracias por asistir gracias por estar todo el mundo desde el chat te está dando las gracias te agradeciendo tu compromiso y tu generosidad y por mi parte pues nada más muchísimas gracias a vosotros pues aquí hemos llegado a este final de este proyecto FaroTIC a esta este digamos esta serie de formación que hemos tenido lunes, martes, miércoles y jueves gracias a la Cámara de Comercio a la Junta de Extremadura y por supuesto al Fondo Social Europeo porque en los proyectos que se presentan desde esta región gracias a todos vosotros por haber asistido pacientemente por las preguntas que habéis que habéis formulado y por nuestra parte nada más damos por finalizada esta jornada formativa recordaros que FaroTIC.com tiene toda la información del proyecto y por supuesto el resto de instituciones pues tienen sus webs a disposición de todos gracias 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 Gracias.